con Enrique Martínez, mi compañero Enrique Martínez. Enrique, ¿dónde te encuentras? Buena tarde. Gracias, Marco. Muy buenas tardes. Gusto en saludarte. Nos encontramos en el municipio de Catepec, en el Estado de México, donde desde el día de ayer, Marco, pues todavía está personal de la Comisión Federal de Electricidad laborando en el kilómetro 41 de la carretera federal Texcoco-Lechería. Como el día de ayer se activó a conocer de manera puntual en Foro TV, Marco, pues un tráiler que iba circulando sobre esta importante carretera federal con dirección a Avenida Central. Aparentemente, el chofer se quedó dormido y se impactó contra una torre de alta tensión provocando su caída sobre carriles de esta importante arteria vial al oriente del Valle de México. Incluso fue necesario, pues, que desde el día de ayer, muy temprano, este personal de la CFE llegara al lugar, retiraran primero el cableado de alta tensión, luego poco a poco fueran fragmentando, desarticulando por pequeños partes, pequeños pedazos, esta pesada estructura metálica. Y ya el día de hoy, pues, de manera provisional, como muestran estas imágenes de nuestro compañero Uriel Muñoz, pues, se colocaran postes de madera para volver a colocar este cableado y de la fluya, el servicio de energía a través de esta infraestructura de alta tensión. El mismo personal, Marco, dice que se puede tardar incluso una semana todavía en que sea sustituida, pues, otra que llegue otra torre, pueda ser sustituida y colocada en este punto de referencia. Mientras tanto, pues, sigue cerrada por estos trabajos con esta carretera, lo repetimos, la Federal Texcoco Lechería con dirección a la Autopista México-Pachuca, al centro de Catepega, que la zona de Tecama todavía continúa cerrado, esto casi ya muy cerca, con dirección a la avenida López Fortillo, por lo que la única opción, incluso va a ser hasta el día de mañana, es utilizar parte del circuito exterior mexiquense, del chofer de este vehículo que provocó el percance, no se sabe nada, se dio a la ajuda, por lo que también la policía de Catepec y del Estado de México, pues, se están tratando de dar con esta persona. Marco, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Enrique. Entonces, ahí está la alternativa, el circuito exterior mexiquense, sigue cerrada esta carretera, Texcoco Lechería. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti y al equipo motorista. Gracias.